Solo era una copa y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como bien Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando Ay como le explico que se están aprovechando Se están aprovechando porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Ella es una abusadora Que de mí se aprovechó Le dije que tenía novia Pero no le importó, no le importó Ella es una abusadora Baby te juro no fui yo Le dije que tenía novia Pero no le importó, igual se me pegó Mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Se pegó, pega, 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 pega. Pega, 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 pega Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Solo era una copa Y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como él Ay Dios, mi novia está llamando Mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando Aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega No fui yo Solo era una copa y ya llevo como diez Tengo alcohol en mi cabeza y no pienso como él Ay Dios, mi novia está llamando, mi novia está llamando Ay como le explico, que se están aprovechando, se están aprovechando porque ando borrachito Y si ella viera como la chica se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Ey, John Paul, el increíble, Noriega Oh, el domino Se pegó La sociedad del dinero Ida Brrío O ¡Gracias!